¡Como! ¡Motiv! ¡Interesores! ¡Ahora sí! ¡Pero esta vez con lo de Río! ¡Ay, cómo me río! Dale a tu cuerpo, alegría, Macalena, que tu cuerpo es para darle alegría con su abuela Dale a tu cuerpo, alegría, Macalena, de Macalena Dale a tu cuerpo, alegría, Macalena, que tu cuerpo es para darle alegría con su abuela Dale a tu cuerpo, alegría, Macalena, de Macalena Ay, yo no sé lo que es la pena, y con continua alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena, y con continua alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía ¿A dónde vas? Caminando por la gana, ay, yo A Macalena yo me la encontré en mí Le dije que me bailara Música cubana, tú ves Macalena es el movimiento tuyo, no hay quien lo pueda parar Ay, Macalena, mira, yo te lo juro, yo te quiero enamorar Macalena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jugada de bandera del muchacho Se la dieron dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, Macalena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría, Macalena Ay, yo no sé lo que es la pena, y con continua alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena, y con continua alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la Macalena Ay, yo quiero morirme en Cuba, bailando la Macalena Dale a tu cuerpo, alegría, Macalena Dale a tu cuerpo, alegría, Macalena De Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena